Cayó un presunto asesino en serie en Chihuahua, México. Es sospechoso de matar a 12 personas entre hombres y mujeres a quienes violaba antes de asesinarlas a golpes y descuartizarlas. La fiscalía dice que el individuo también abusaba de hombres y que actuaba con extrema crueldad, posiblemente por el consumo de drogas. La policía investiga si existen o no más víctimas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.